hola hola cómo están espero lo estén pasando muy bien el día de hoy bueno hoy vengo a preparar un caldo de pescado con camarón para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes bueno aquí yo tengo un bagre un bagre entero lo partí en piezas pequeñas y está muy limpio ya lo tengo enjuagadito y aquí tengo libre y media de camarón mediano también ya lo tengo muy limpio ya está pelado desvenado y bien enjuagadito aquí tengo dos litros de agua y de verdura yo voy a estar ocupando tres zanahorias tres tres varitas de apio dos calabacitas y dos papas para la salsa yo voy a estar ocupando cuatro chiles guajillo tres y tomates roma tres chiles de árbol un cuarto de cebolla blanca dos dientes de ajo dos hojitas de laurel un cubito de camarón y orégano sal sal y pimienta al gusto bueno vamos a preparar esta receta primero voy a coser los chiles guajillo los tres jitomates y los chiles de árbol bueno voy a poner los chiles a cocer y los jitomates ahora los voy a dejar que se cocinen de 10 a 15 minutos a fuego medio alto yo aquí ya tengo toda la verdura bien enjuagada voy a pelar la zanahoria ahora la voy a partir y 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 ya tengo la zanahoria lista ahora voy a partir el apio voy a picar la calabacita y 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 ahora voy a y y y aquí tengo la papa lista y ahora lo voy a partir en cubitos pequeños Bueno, aquí ya tengo la papa lista Bueno, ya están los chiles y los jitomates Ahora le voy a estar agregando el trocito de cebolla blanca Y los dos dientes de ajo Le voy a agregar el orégano Y el cubito de camarón Y ahora le voy a estar agregando poquita agua Voy a tapar y a licuar Ya tenemos la salsa bien licuada Ahora voy a pasar por el colador Y ya tenemos la salsa bien licuada Y ya tenemos la salsa bien licuada Bueno, aquí ya tengo la salsa lista Ahora en esta ollita mediana Voy a estar cocinando la salsa Voy a prender la llama a fuego medio Voy a agregar poquito aceite Poquitito no más Y voy a dejar que se caliente el aceite Bueno, voy a agregar la salsa a la cazuela Y le voy a agregar las dos hojitas de laurel Para que agarre sabor Lo voy a tapar y le voy a dejar que irba por 10 minutos Voy a agregarle el agua Bueno, le agregué el agua En total fueron dos litros y medio Le voy a agregar media cucharadita de sal La sal es al gusto Ya quedó muy rica Ahora lo voy a tapar Y le voy a dejar que agarre el hervor Para poder agregar la verdura Ya pasaron 5 minutos Ahora le voy a estar agregando la verdura Voy a agregar la zanahoria El apio Y la papa Voy a revolver bien Ahora lo voy a tapar Y lo voy a dejar que se cocine Lo voy a dejar que se cocine por 8 minutos Ya pasaron 8 minutos Ya pasaron 8 minutos de la cocción de la verdura Ahora voy a agregar el pescado Y voy a mezclarlo Todo bien Voy a estar agregando el cilantro Las ramitas de cilantro No las mencioné anteriormente Pero aquí le voy a estar agregando unas ramas de cilantro Voy a agregar la calabacita Voy a agregar la calabacita Voy a tapar y lo voy a dejar que se siga cocinando todo a punto Y dejarlo que se cocine todo a punto Ahora voy a tapar y lo voy a dejar que se siga cocinando todo a punto Vuelvo en 5 minutos Bueno aquí ya pasaron 5 minutos de la cocción del pescado Ahora le voy a estar agregando los camarones Voy a mezclar muy bien todo Ahora le voy a dejar que se cocine por 3 minutos La cocción de los camarones es solamente 3 minutos Ahora voy a dejar que se cocine todo junto Bueno ya pasaron 3 minutos Le voy a apagar la estufa Quedaron los camarones bien cociditos Miren el pescado En su punto Toda la verdura Miren la verdura Quedó bien blandita La calabacita Así es como quedó este caldito de pescado con camarones Miren nomás Que delicioso Se mira Y así es como ha quedado Este caldo de pescado con camarón Miren Muy delicioso Muy rico Bueno pues muchas gracias por mirar mi video Que la sigan pasando muy bien el día de hoy No se olviden de darme un like Y suscribirse a mi canal Bye